Yo creo que acá hay un operativo para tratar de justamente generar una distinción entre lo que serían funcionarios de un gobierno, que en realidad uno sigue estirando, son los funcionarios del gobierno anterior, de este, vamos para atrás y nos vamos a encontrar con complicidades de todo tipo en esta operatoria, pero un intento de salvataje justamente de estos empresarios que son los de primera plana, porque estamos hablando de los techín, de los rogios, no estamos hablando de bolichitos, que aparecen claramente beneficiados con toda una operatoria, no son las víctimas, como toda una operatoria para tratar de decir que eran las víctimas de una extorsión de aportes para la campaña electoral, y en realidad ellos son los principales beneficiarios de un régimen político que por eso trasciende los gobiernos, que es todo el andamiaje de negocios a costillas del Estado y por lo tanto es a costillas de la población, para beneficiarse esas empresas con la obra pública, pero si seguimos escarbando y vamos al transporte, vamos a la energía, nos vamos a encontrar con la misma operatoria de empresas amigas del poder que utilizan a los gobiernos de turno justamente para garantizarse los negocios, acá no son víctimas, acá son los que han armado y se han beneficiado con toda esta operatoria. ¿Y qué pasa con la justicia y el rol de la justicia? Que es lo que venimos hablando, que es lo que instala toda esta temática, porque la justicia es la que tiene que investigar ahora todo esto, ¿se confía o no se confía en esta justicia? Yo creo que es muy llamativo, en primer lugar vos date cuenta que siempre aparece actuando la justicia a partir de episodios relativamente casuales, un cuaderno, una denuncia de alguien que apareció, nunca de una investigación real, concienzuda, llevada adelante en sus tiempos, bueno, aparecen acá cosas en tiempos claramente manipulados, pero creo que acá a diferencia de lo que ocurrió en Brasil, donde con el lavallato, digamos, la justicia intervino para motorizar una suerte de golpe de Estado, digamos, que terminó con la institución de Dilma, en Argentina vos fijate que aparece prácticamente como el brazo ejecutor de un sector del PJ no kirchnerista en un cuadro electoral, esto de Bonadio es claramente cuestionable, por supuesto, opera como un salvataje para el macrismo, para Vidal que estaba totalmente cuestionada por los aportantes truchos de la campaña, y esta declaración de Wagner, que deja claro que esto eran coimas y no aportes involuntarios a la campaña, hunde la idea de llevar esto detrás de una ley de financiamiento de las campañas como remedio para tapar eso, ¿no? Como decía Romina. No, mira, yo además de reforzar la idea de que por supuesto, si acá fuera una investigación seria, también tendrían que involucrar a Macri y a su empresa, porque claramente lo de Wagner plantea que desde el 2004 recién aparece desprendiéndose de alguna de estas empresas en 2007 Macri, por lo tanto está directamente involucrado, lo tendrían que citar. Pero Néstor, quiero hacer un punto, Néstor, tiene que coincidir con lo que está dando Romina, porque es algo que está en la red. Pero además, recién se están iniciando, recién hace 15 días que existe instalada en la Argentina una nueva situación para el futuro de la República, donde la obra pública está cuestionada estructuralmente, donde todos los participantes... Acá hay un problema de fondo. Están cuestionados y están denunciados. Sobre esta base... Están iniciándose un proceso que solo Dios sabe cómo va a terminar. ¿Me permite? No, no, porque me habían dado la palabra a mí. Entonces, si sobre esta base, efectivamente, están cuestionadas todas, todas, absolutamente todas las licitaciones que se han hecho de la obra pública, porque recordemos que muchas de las obras que se están llevando adelante, también vienen de volver a ratificar licitaciones que entregó el gobierno anterior. Pasa en la provincia de Buenos Aires. Y también está en cuestionamiento y tendría que ponerse nuevamente bajo la lupa todo lo que tiene que ver con las obras bajo el formato de la propiedad público-privada. Entonces, ¿por qué? Porque está todo cuestionado. ¿Sobre qué base adquirieron estas empresas las licitaciones o la base de las coimas? Continúa todo este proceso porque son las mismas empresas. Llama la atención que hoy fuera muy diferente el mecanismo en este momento. Más bien parecería que el mecanismo es el mismo porque vimos que las mismas empresas cuyos contratos teóricamente se iban a revisar fueron las mismas que se ratificaron, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Entonces, está todo cuestionado. Y eso es lo que me parece que están tratando hoy de cubrir, porque está claro que acá tenemos una radiografía, digamos, de cómo funciona el sistema capitalista en Argentina. Nos caen todos con esta causa. Y para mí, si fuera una investigación seria, tienen que caer todos. Lógicamente, no van a caer todos porque van al rescate de los empresarios, claramente. Ese no van a caer todos, es una expresión. Hoy están cayendo absolutamente todos los capitalistas. ¿Cuántas licitaciones están suspendidas? Le pregunto. ¿Cuántas licitaciones están suspendidas? Ninguna. ¿Cuántas concesiones están suspendidas? Ninguna, tarifazos. Es muy probable que las licitaciones cuestionadas tengan alguna consecuencia. Pero hay que entender que los procesos de licitación han cambiado tremendamente. Hoy los procesos son totalmente transparentes. Usted los puede controlar. Usted los controla, de hecho. La izquierda los controla. Disculpe, los contratos secretos de Chevron con YPF. Pero estamos hablando de una situación previa. No, 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 es lo mismo. Los contratos secretos de Chevron con YPF, que eran secretos bajo el gobierno Kirchnerita. Estamos hablando de una situación previa, diputada. Continuidad del proceso, hay una continuidad del proceso de los negociados, claramente. Con licitaciones públicas, con licitaciones públicas, transparentes, donde usted por internet las puede seguir. Y actualmente con un proceso judicial ejemplar, histórico. Esto no ha sucedido. Hay un antes y un después. Hay una fundación de una nueva república en cuanto a contrataciones con el Estado. No será mucho. No es mucho para nada. No será mucho. No es mucho para nada. Estamos hablando de todos los empresarios. Están todas las empresas. Recién hablaban de por qué eran las empresas. Estamos hablando... Las mismas empresas están en todo lo que es la participación público-privada, no es verdad. Las empresas las reciben los empresarios. Los empresarios están siendo cuestionados, están siendo hoy procesados. Y el tema del arrepentimiento... Entonces esas empresas tendrían que estar invalidadas para ingresar en las licitaciones actuales con todo el operativo de propiedad público-privada. Es esta la justicia la que está investigando. Es esta justicia la que tenemos. Es este poder judicial en el que nadie cree. Que el 70% de la gente dice que es el poder con peor imagen. Todo es sospechoso. Esa es la cuestión. Todo es sospechoso porque hasta lo que todos tenemos ideas de que efectivamente es una operatoria, también en manos de esta justicia todo está sospechado. Y porque además es claro, cuando efectivamente parece todo direccionado a que los únicos que en todo caso queden presos sean los funcionarios y que los empresarios entran y salen y están en la competencia a ver quién declara la barbaridad más grande o hace la acusación más grande para ver cómo se salva... Parece que coinciden con esta fábula, teoría, esta especulación acerca de que Centeno podía ser un agente de inteligencia que estaba... Es claro que hay operaciones y es claro que acá también hay una puja de diversas salas de la burguesía pujando por los negocios. Pero acá hay una cuestión clara. Hay un operativo de salvataje de todas estas empresas. Porque si no, tendría que estar puesto un cuestionamiento todo. Las licitaciones, la propiedad público-privada, todo. Habría que parar todo y revisar... Bueno, a ver quién no estaba implicado en todo este negociado. Cómo es todo el entramado del funcionamiento económico del país ligado a la banca, ligado a todos los... También los intereses y los reclamos del FMI, de los especuladores, los que están fugando los capitales y demás. Eso no lo va a hacer ni este gobierno, mucho menos lo hacía el anterior, porque están todos metidos en el tema. Ahora, funcionarios de Cambiemos que tendrían que estar presos y procesados totalmente, no solo por esta causa, empezando por el propio Macri, sino también por otras causas que están en desarrollo en este mismo momento y que tienen responsabilidad directa. Porque como bien decía Juan Carlos, la corrupción también mata. Y por ejemplo, te cito tres casos al hilo. Los aportantes truchos de Cambiemos a la Provincia de Buenos Aires y Vidal y Sánchezini, que son responsables de la muerte de dos trabajadores de la educación, que es lo que nosotros llamamos un crimen social, porque como resultado de toda esta corruptela en la obra pública, por ejemplo, las escuelas de la Provincia de Buenos Aires son lugares donde la gente puede perder la vida. Entonces, todo esto es lo que significa la operatoria de la patria contratista, de la corrupción y demás. Entonces, acá hay todo un entramado que todas las fuerzas políticas patronales van al salvataje y la justicia es parte de esto y los servicios también. Por eso, desde los trabajadores, tenemos que tener una posición de independencia entre estos choques de estos bloques porque ni uno ni otro nos van a dar una salida en este proceso. Y mientras ellos se pelean y otros dicen, bueno, veamos si votamos bien en 2019, nosotros tenemos que discutir cómo intervenimos en este momento donde, como bien decía Cristian, ha venido el acuerdo con el FMI que reclama un ajuste mayor. Efectivamente, hay despidos, hay despidos en el Estado, hay despidos privados, hay una andanada contra la organización sindical. En ese sentido, los trabajadores tenemos que poder intervenir reclamando por todos nuestros derechos y contra esta política patronal de conjunto que nos atarca. Pero ahí la diputada mencionaba el caso lamentable de los dos trabajadores que fallecieron en la explosión. Y realmente es gratuito cargarle a la gobernadora. Acá se le enviaron 100 millones de pesos. Jamás la gobernadora dio el pésame a la familia ni siquiera se acercó hasta el colegio. Es más, la gobernadora Vidal es responsable de la provincia de la muerte. El intendente recibió 100 millones de pesos por parte de la provincia para hacer obra en los colegios y gastó el 85% en remuneraciones. ¿Sabe lo que pasa? Que a Mauricio Macri, a Vidal, lo único que le interesa es la obra pública del negocio capitalista y no las obras de infraestructura que los docentes hoy se movilizaron a La Plata diciendo que no invierten un peso, dejando a más de 800 escuelas sin luz, sin agua, sin gas. Una vergüenza. Vidal y Macri. Pero hoy la izquierda y los trabajadores hicieron una marcha en La Plata de miles de docentes. ¿Dónde se habla? ¿Se habla de partido de fútbol? ¿Se habla de lo que se hable? ¿Se habla de neoliberalismo? ¿De agentes de suficiencia? ¿De qué liberalismo? Pero estamos hablando pura y exclusivamente de un hecho de justicia. ¿Quién es la responsable de las escuelas de la provincia de Buenos Aires? Vidal y Sanchezini. Esos son los principales responsables de este cuadro de situación. Le quiero informar que las escuelas no son municipales, por supuesto, debe haber responsabilidad de los intendentes. Claramente estamos viendo la radiografía de todo un régimen económico, político, y justamente abre un cuestionamiento integral. Sí, nosotros hacemos un cuestionamiento integral, correctamente. No se trata de ver si hay que modificar algún artículo. Acá está en cuestión el régimen en su conjunto y se está agotando, inclusive como mecanismo para imponerle a los trabajadores el ajuste. En ese punto, efectivamente, puede no estar maduro en este momento del todo, pero claramente se abre la discusión de cómo salimos de esto, porque más de lo mismo, ¿cuál es la diferencia entre Jarvide y Bonadio? Ninguna. Y, digamos, en este cambio de partidos que van gobernando, pero que vemos que mantienen el mismo régimen. ¿Hay una alternativa a esto? Bueno, sí, nosotros creemos que tiene que haber una alternativa, pero que tenga que ser de fondo y que baraje y dé de nuevo todo. Y por eso la idea de reorganización social, económica y política sobre otras bases económicas, políticas y sociales. No, mirá, yo no creo que Vidal esté planteando ninguna reforma judicial profunda. Todavía está por verse en qué termina el proyecto. Lo único que sí se conoce en concreto de lo que ha hecho Vidal con la justicia provincial hasta ahora es perseguir a los jueces que tenían fallos favorables, por ejemplo, a trabajadores o sindicatos como Cuesarias y otros, que se han visto claramente perseguidos y presionados para que ese tipo de fallos no aparezcan más. Y el segundo aspecto es que claramente no todas las paritarias han cerrado y no todas tienen cláusula gatillo. En primer lugar está en pleno desarrollo la paritaria de los docentes universitarios nacionales, pero en la provincia de Buenos Aires los docentes tenemos nuestra paritaria abierta y la gobernadora no la convocan de esta forma. No solo es gatillo fácil, sino es esta política represiva, como dice el gringo, que tiene que ver con una cuestión muy clara. Esta es la política de saturación. En lugar de ir a desarmar las mafias de la gran delincuencia, lo que hacen es saturar las calles de fuerzas represivas con la orden de disparar. Esto es lo que pasa en las barriadas, esto es lo que estamos viviendo, por ejemplo, en la matanza. Vos ingresas a la matanza y ¿qué hacen? Hacen racia en los colectivos. El trabajador que vuelve de trabajar, el chico joven que está volviendo al barrio y demás, se tiene que aguantar el maltrato policial. Ahora, las bandas que actúan en los barrios actúan bajo el comando de los comisarios, del comando de la gran delincuencia. Y eso no se desbarata. Entonces, creo que efectivamente esta idea de la nueva injerencia, de las nuevas tareas de la fuerza de seguridad al interior va de la mano de espasas. Pero tampoco generalicemos el tema de la función policial. Porque hay policías que mueren todos los días y nosotros no lo sabemos. Y acá usted irresponsablemente está calificando y metiendo a todos los policías dentro de la misma bolsa. Recordemos que hace una semana o dos semanas para robarle la pistola a una policía la mató una persona, un animal. Le pegó un tiro para robarle la pistola. A dos el mismo día. Yo lo de las instituciones y de las órdenes políticas que tienen esas instituciones. Hay dos cosas. Primero que hay un aval político desde el Ministerio de Seguridad a la línea de disparar a mansalva, de represión y de actuar. Total, cualquier acción va a ser protegida. Hay una libertad de acción. Totalmente. Eso ha quedado claro. Y después, el segundo aspecto, que por supuesto yo no pongo en duda ni que haya gente que trabaje en la justicia que ponga el mejor empeño y demás, pero hay una cuestión clara. Acá se mencionó cómo fue el hecho, pero después se dice que son ocho inadaptados. No, eran ocho personas que estaban cumpliendo funciones de prefectura en un retén. Entonces, no era que de pronto se juntaron en una banda fuera de horario y cometieron un desmán. No, no. Estaban cumpliendo funciones. Entonces, no casualmente cumpliendo esas funciones cometen este asesinato que es un gatillo fácil. Entonces, digo porque si no parece que fuera gente que se juntó casualmente. No, les habían dado una tarea que justamente ellos interpretaron como que podían dispararle a cualquiera.